¿Qué tal? ¡Genial! ¡Vamos repetidos! ¡Vamos! ¡Y acción! Tenemos que rodar en esa noria de ahí también Ah, ¿también al final? Una sola, es verdad Una sola, es verdad Cuatro, cuatro ¡Acción! ¡Venga, linda! No le hagas ni caso, si solo soy una loca Yo sí que se adivina el futuro, mira ¿Nos huyeremos en otra atracción? No Sí, estamos muy fuera de marca Sí, 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 soy consciente Vale, vamos a tener A ver, ¿qué tal? Ahora no puedo Nada No me voy a irás ¡Va, no! ¿Tú te vas a ir? ¿Por qué, cómo van a ir a friterar tu, cuál es? Every time you get lonely, lonely Then just give me a call All the girls say hello, hello, hello Dios, tío, como me ha cortado el rumbo